Que tristeza tan grande dejaste en mi alma Al jurar que me amabas locamente Y tus besos me fingiste solamente Que mal me hiciste Las heridas que dejaste en mi alma Otros labios las curaron con más calma Y aunque fuiste la mujer que más amaba Poco a poco de mi mente te borraba Fuiste mala conmigo y en tu mente yo vivo Y no te importa Ojalá que otros brazos como fueron los míos Te destroce en el alma Que tristeza tan grande dejaste en mi alma Al jurar que me amabas locamente Y tus besos me fingiste solamente Que mal me hiciste Que mal me hiciste Y no te importa Ojalá que otros brazos como fueron los míos Te destroce en mi alma Ando en busca de un amor Que hace tiempo Que hace tiempo lo perdí Ese amor Ese amor Era mi vida Yo mi corazón Le di No sé qué será de mí Si ese amor Ya no lo encuentro Terminara Con mi vida Y el dolor Que llevo dentro Por eso vivo sufriendo Porque no puedo encontrar El cariño que he perdido Para darle mi amor Para darle mi querer No sé No sé qué será de mí No sé qué será de mí Si ese amor Ya no lo encuentro Terminara Con mi vida Y el dolor Que llevo dentro Por eso vivo sufriendo Porque no puedo encontrar El cariño que he perdido Para darle mi querer Triste y solo Me he pasado yo la vida Recordando Amoríos que han pasado Yo no sé Yo no sé por qué razón Tú te has marchado A pesar de las caricias Que te he dado Parodito Tú que alumbras en la noche Cuando pase Cuéntale de mis amores Que regrese Es todo lo que he anhelado Que ya vuelva Para estar siempre a su lado Parodito Eres tú Mi buen amigo Pues yo sé Que tú comprendes Lo que digo Sufro mucho Recargado Aquí contigo Parodito Eres tú Mi buen amigo Triste y solo Me he pasado yo la vida Recordando Amoríos que han pasado Yo no sé Yo no sé por qué razón Tú te has marchado A pesar de las caricias Que te he dado Parodito Tú que alumbras en la noche Cuando pase Cuéntale de mis amores Que regrese Es todo lo que he anhelado Que ya vuelva Para estar siempre a su lado Parodito Eres tú Mi buen amigo Pues yo sé Que tú comprendes Lo que digo Sufro mucho Recargado Aquí contigo Parodito Eres tú Mi buen amigo No has cambiado Mira qué hermosa estás A mí los años Me han tratado muy mal Desde que me fui De tu lado Me volví un desgraciado Y todavía te quiero igual Como ayer No sé qué hacer Ya no sé cómo amar Se me olvidó Que es amor Te quiero amar Pero por dentro Sé que no siento Esa sensación Que es amor Te quiero amar Pero por dentro Sé que no siento Esa sensación Que es amor Que ironía No lo puedo creer Nunca pensé Que yo te volvería a ver Ahora que te miro De nuevo Siento un gran desconsuelo Y todavía te quiero igual Como ayer No sé qué hacer No sé qué hacer Ya no sé cómo amar Se me olvidó Que es amor Te quiero amar Pero por dentro Sé que no siento Esa sensación Que es amor Te quiero amar Pero por dentro Sé que no siento Esa sensación Que es amor Ya parece que me estoy Volviendo loco Por tu amor Por tu amor Hasta siento Hasta siento que tu amor Me has dado poco De calor De pasión Me dan ansias De probar Tus lindos besos De tu amor De tu amor Y pasar la vida entera Mi amorcito Con tu amor Con tu amor Pero al verte Me rechina Todo el cuerpo Algo no está bien Lo siento Y mi corazón Me dice Que te olvide Con el tiempo Con el tiempo Ya parece que me estoy Volviendo loco Por tu amor Por tu amor Hasta siento Hasta siento que tu amor Me has dado poco De calor De pasión Me dan ansias De probar Tus lindos besos De tu amor De tu amor Y pasar la vida entera Mi amorcito Con tu amor Con tu amor Pero al verte Me rechina Todo el cuerpo Algo no está bien Lo siento Y mi corazón Me dice Que te olvide Con el tiempo Con el tiempo Poquito a poco Me estoy Acabando Porque no estás Aquí Ando perdido Y no puedo Y no puedo Ser nada No más pensar En ti El mundo Entero Ando En busca De ti Y no te encuentro Se me hace Que te perdí ¿Dónde andarás? No volverás Como sufro Por ti Poquito a poco Me estoy Olvidando Porque no estás Aquí Más con el tiempo Se me hace Más fácil Ya ni me acuerdo De ti El mundo entero Quiero esconderme De ti Y no es posible De siempre Ser tan feliz ¿Dónde andarás? No volverás Ya no sufro Por ti Poquito a poco Me estoy Acabando Porque no estás Aquí Ando perdido Y no puedo Ser nada No más pensar En ti El mundo Entero Ando En busca De ti Y no te encuentro Se me hace Que te perdí ¿Dónde andarás? No volverás Como sufro Por ti Poquito a poco Me estoy Olvidando Porque no estás Aquí Más con el tiempo Se me hace Más fácil Ya ni me acuerdo De ti El mundo entero Quiero esconderme De ti Y no es posible De siempre Ser tan feliz ¿Dónde andarás? No volverás Ya no sufro Por ti Tienes Más Tienes